Queridas amigas El día de hoy Siguiendo con nuestra clase El día de hoy vamos a hacer Las patitas de nuestros conejitos De nuestros bellos conejitos Aurora y Sebastián Somos los conejitos que estamos haciendo Entonces para ello Vamos a revisar nuestros moldes Bien nuestros moldes Cómo va a ir nuestra tela Cómo vamos a cortar nuestra tela Yo siempre, siempre, siempre Les pongo aquí en los moldes Siempre les pongo unas anotaciones Por favor revisar bien en sus moldes Para que ustedes puedan ver Cómo va a ir la tela Siempre le pongo estas anotaciones Para saber de qué lado tiene que ir la tela Que se estira Del lado que se estira Igual Aquí Vamos a poner esto Tenemos que estirar la tela Igual Siempre Les aconsejo que hagan todas sus anotaciones Que le pongan los nombres Que le pongan todo lo que va a ir ¿Por qué? Porque después Solemos dejarlo Lo guardamos ¿No? O de repente se mezcla con otros moldes Y después no sabemos A qué proyecto pertenecen los moldes ¿No? O a qué muñeco O a lo que ustedes estén haciendo O de repente también le puede servir Para otros muñecos Para otros proyectos Entonces amigas Tenemos Este es La forma de la patita Y este es la base ¿No? Son dos cosas que vamos a utilizar Ahora para este proyecto Vamos a utilizar Esta tela Que se llama plus O también le dicen terciopelo Es una tela Que es suave Por la parte de adelante Y por la parte de atrás Es áspera ¿No? No tiene Tiene como unas pelusitas Es suavecito ¿No? Y también como la mayoría De telas que usamos nosotros Tiene La particularidad De ser Por un lado Se estira Y por el otro no Miren Este lado no se estira Y este lado Si se estira ¿No? Entonces De acuerdo a eso De acuerdo a eso Es lo que hemos hecho Las flechas ¿No? Para ver Para donde tenemos que Marcar nuestra tela ¿No? Hemos utilizado Para esto Para estos conejitos Aurora y Sebastián Hemos utilizado Mejor dicho Vamos a utilizar Y hemos utilizado En todo el cuerpo El color Crema O color perla Y el color Fucsia Y el color Turquesa Hemos utilizado El color Fucsia Y el color Turquesa Este es para La base De las patitas Este es para Este para Sebastián Y este es para Aurora Este es para Aurora Y este es para Sebastián Eso es lo que hemos Utilizado Amigas Entonces Aquí Vamos a hacer Nosotros Aquí vamos a hacer Nosotros Nuestra marca De la De la tela Y hemos visto Por qué lado No se estira Y por qué lado Si se estira Entonces De acuerdo a eso Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer El marcado Entonces Sencillamente Tomamos Nuestros moldes Y sencillamente Vamos a marcar Normalmente Usamos Este tipo De plumón Que después De unas horas Se borra ¿No? Automáticamente Después de unas horas Se borra Este lo usamos En color rojo En color morado En el color Que tengamos Mayormente Uso El color Morado ¿No? Entonces Una vez que ustedes Han puesto su molde Verifica De qué lado Nos están pidiendo De este lado De la tela Que se estira Entonces Sencillamente Vamos a marcar De un lado Y después Este es un lado Y después Ponemos El otro lado Y de acá Vamos a sacar Las patitas Y de acá Vamos a sacar Las plantillas ¿No? Entonces Vamos a hacer La marcación Yo ya hice El marcado Porque si no Acá En la grabación Nos demoramos Un montón Otra cosa Otra cosa Que vamos a utilizar Son hilos Estos son hilos De bordar ¿Por qué he tomado El hilo de bordar? Porque en los hilos Yig No he encontrado Estos colores Es por eso Que voy a utilizar En esta oportunidad Hilos de bordar De estos colores Porque son los colores Que voy a trabajar Para que se vea Unos detalles Más bonitos Entonces Es color Turquesa Y color fucsia Ambos Es lo que voy a utilizar Luego voy a utilizar Las agujas Las agujas De atraque ¿No? Voy a utilizar El de 7 centímetros Porque solamente Va a ser para Hacer los deditos De la pata Entonces Como les dije Ya acá Yo ya tengo Marcado Yo ya tengo Marcado Lo he marcado Con verde Para que ustedes Lo puedan Visualizar He marcado Con verde ¿No? He hecho Las marcas Con verde Para que ustedes Lo puedan ver Y acá He hecho Las plantillas ¿No? He marcado Un lado Otro lado Por el lado Que les digo Por el lado Que se estira ¿No? Porque estas Son las partes Que vamos A trabajar Luego de esto Amigas Ustedes Van a coser Sin cortar Ese es uno De los trucos Que les voy a enseñar En esta oportunidad Aquí En el rincón De Ana María Donde juntas Lo podemos lograr Ustedes saben Que todos Todos los secretos Absolutamente Todos los secretos Se les enseña No nos guardamos Nada Para que sea Más fácil Poder coserlo Sencillamente Ustedes marcan Marcan su molde Marcan su molde Y Sencillamente Ahí lo cosen Una vez que han Cocido Recién Ustedes Van a cortar Una vez que han Cocido Recién Ustedes Van a cortar Voy a traer Voy a traer La tijera Que no la puse A la mano Las tijeras Eso sucede Cuando hacemos Las clases Entonces Después de ahí Recién Ustedes Lo van a cortar Para que sea Más fácil ¿No? Entonces Sencillamente Ustedes Van a cortar Con un Casi medio Centímetro Al borde ¿No? Si tienen una tijera Esta tijera Por ejemplo Tiene la particularidad De que Corta En forma redondita ¿No? Con Forma Redonda Entonces Sencillamente Ustedes Van a cortar Todo alrededor Todo Para luego Tenerlo así ¿No? Acá He marcado Con verde Para que Ustedes Lo puedan Mirar Sencillamente Cortan Todo Y las partes ¿No? De los bordes Sobre todo Las curvas Sencillamente Ustedes Agarran Y Le dan Piquetes Acuérdense Le dan Los piquetes ¿Para qué? Para que Al momento De voltear No se quede Arrugado Estas partes Miren Ustedes Sencillamente Le hacen Tres piquetes O cuatro Miren Como queda Esta parte Entonces Al momento De voltear Ya no va A quedar Arrugado Esto Igualmente Acá tenemos Dos partes De curvas Esta de acá Y la parte De acá Atrás ¿No? La parte De acá Atrás Que es Esta parte De la patita Esta parte Y esta parte Entonces Acuérdense Que le tienen Que hacer Los piquetitos Ojo Tengan cuidado De que De que No vayan Ustedes A romper La A cortar La costura Miren Ustedes Como queda Queda así Una vez Que tenemos Ya cortado Cortamos El exceso Cortamos El exceso Para poder Aquí Tenemos que poner La plantilla Para poder Coser la plantilla Ahora les voy A enseñar ¿No? Para poder Coser la plantilla Sencillamente Le tienen Que dejar El espacio Suficiente Nada más Para poder Cortarlo Que más o menos Es medio dedo Si gustan Dejan un centímetro Pero siempre Es menos Entonces Luego de ahí Ustedes Amigas lindas ¿Qué van a hacer? Ya tienen esto Ya tiene A ambos Cortado Como debe de ser Miren ustedes Acá Nos queda Mucho Mucho espacio ¿No? Entonces le vamos A sacar El exceso Para poder Ponerle Las plantillas Y poder Coser Las plantillas ¿Cómo cosemos Las plantillas? Más fácil Ahora les voy A enseñar Acá ya hemos Cortado Nuestras plantillas ¿No? Como les dije Siempre que tengan Plantillas Siempre tengan Cuando ustedes Hagan su Cuando ustedes Marquen Siempre Marquen Derecha E izquierda Acuérdense De voltear Derecha E izquierda Acuérdense De voltearlo Derecha E izquierda Para que ustedes Sepan Sobre todo Que lado Va hacia afuera Que lado Va hacia adentro Entonces Ahora lo que Tenemos que hacer Para poder Coser Sencillamente Ustedes Le van a hacer Una marca A ambos Lados ¿Para qué? Para que al momento De que ustedes Puedan poner Puedan poner Sus ¿No? Sus guías De donde Van a coser De donde van a marcar De donde van a coser ¿Ves? Otra cosa Que me estaba olvidando Miren ustedes Lo que tienen que hacer Entonces Le hacen las guías Con su plumón Le hacen las guías Entonces Estas guías ¿Para qué le va a servir? Esta guía Le va a servir Para que ustedes Puedan Poner Para que ustedes Puedan poner ¿No? Aquí Para que esté En el mismo lugar Su guía Otras cosas Que le voy a enseñar Miren ustedes Acá La costura Esta es la parte De adelante Entonces La guía Nos va a servir Para poder Nosotros hacer esto Para poder Coserlo bien Y que todo Quede Perfecto Miren ustedes Ponemos el alfiler Aquí Y después Ponemos el alfiler En la otra guía En la otra costura De la parte De acá atrás ¿No? Esta es la parte De atrás De la plantilla Del pie De nuestro conejito Entonces Ustedes Ponen La otra guía Con otro alfiler Estos alfileres Nos facilitan La vida Para poder Coser Pero ojo Tienen que ser Alfileres De cabeza Chiquita Los alfileres Delgaditos Estos alfileres Delgaditos Ustedes lo pueden Coser O sea Ponen a su máquina Y lo cosen ¿No? Ustedes ponen Todos los alfileres Alrededor Todo alrededor Y después Sencillamente Agarran su máquina Miren ustedes Miren ustedes Como van a Van a poner así Todo alrededor De los alfileres Todo Todo alrededor Ponen todo alrededor Sus alfileres Primero las dos guías Para que estén Ambos lados Y después Ponen todo alrededor De alfileres Luego de eso Ustedes Sencillamente Agarran Y cosen Cosen todo alrededor Y después Sencillamente Sacan los alfileres Y recortan Los bordes Recortan los bordes Que ya este Que ya no les sirve ¿No? Que ya han sido Los bordes Que es Excedente ¿No? Miren ustedes Aquí ya está Cosido Aquí ya está Cosido Ven ustedes Con eso Con estos alfileres Lo podemos coser Muy bien Después sacan Todos los alfileres Y sencillamente Ya tienen Su Patita hecha Luego de allí Lo vamos a voltear Vamos a voltear Vamos a voltear Sencillamente Vamos a voltear Ven ustedes Ven ustedes Por eso les decía Que los piquetes Son muy importantes Porque si no Le hubiéramos Hecho piquetes Esta parte de acá Nos quedaría Arrugada Igualmente Para acá atrás Ven ustedes Ya queda Todo bonito Entonces ahora Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Rellenar Rellenar Estas patitas Para luego Trabajarlas Entonces amigas Este ha sido La clase De como Cortar Coser Y dejar listos Las patitas De nuestros Conejitos Aurora y Sebastián Entonces En la próxima clase Les voy a enseñar El relleno Y como Hacer ¿No? Los atraques Para los deditos Como coser Y como hacer Entonces amigas Este ha sido La clase La primera clase De las patitas De nuestros Conejitos Aurora y Sebastián Aquí en el rincón De Ana María Donde juntas Lo podemos lograr Hasta la próxima clase Chicas Bye Chau Chau